El iPhone tiene muchísimas funciones interesantes, pero están ocultas. Para eso estoy yo, para ahorrarte la búsqueda y enseñarte cada una de ellas. Iniciemos por aquí. Digamos que eres de la persona que siempre se le olvida cerrar Safari. Y a final de mes siempre tiene tantas ventanas abiertas que simplemente se estresa y no puedes cerrarla manualmente. Que tengo la solución. Simplemente con entrar a SETI, buscar la opción Safari, buscar la subsección TAP. Abajo va a haber una opción que dice CLOSE TAP o CLOSE PESTAÑAS. Le vas a dar y vas a elegir que se fiecen desde mensual hasta cada día, cada 24 horas. Y así, ese control de cabeza de cerrarla manualmente te va a desaparecer y no vas a tener esa gran cantidad de pestañas abiertas en tu navegador. Como actualmente las actualizaciones se realizan directamente desde la Apple Store, si ves una aplicación que simplemente está muy vieja, que ya no usas y deseas borrarla, simplemente con un swipe right o un swipe left, mejor dicho, va a desplegar un menú que te va a permitir eliminarla y se va a eliminar de tu iPhone y de tu vida tal cual eliminaste a tu ex. De mi vida te boté. Ay, lo siento, lo siento, digamos. Luego de esa interesante y peculiar interrupción, digamos que le quieres prestar tu teléfono a una persona, pero simplemente quieres que use una aplicación en específico, también iPhone te da la ventaja de solamente restringir el uso a dicha aplicación. Es sencillo, para activar esta opción debes irte a la opción de sering, luego de la opción de sering te vas a ir a accesibilidad, luego de accesibilidad le vas a dar a, vas a ir trabajo y va a ver un menú que dice acceso guiado o guide access. Simplemente le das, lo activas y listo. Listo, para activarlo simplemente debes ir a la aplicación que desees, darle un doble punch aquí a donde activas Siri y directamente va a hacer un menú donde va a haber el assist touch y el control guiado. Simplemente le vas a dar a control guiado, le vas a dar a start, te va a pedir que pongas una clave cualquiera. Cualquiera, luego de que la pongas, automáticamente va a comenzar y solamente la persona podrá utilizar la aplicación que le permitiste utilizar. Si desea abrirla, pues simplemente le va a pedir la clave que pusiste y no va a poder. Ojo, si abre la aplicación de cámara o la aplicación de WhatsApp, perdón, de Instagram, si va a poder verificar tus fotos, así que cuidado con esa parte porque es peligrosa. Para desactivarlo simplemente le das nuevamente tres veces a tu botón de derecho y te va a pedir la clave, la vas a poner y listo. Le vas a dar a end y ahora sí. Si deseas tener la opción de acceso guiado en tu barra de herramientas es sencillo. Simplemente entras a Ferry, luego entras a Control Center, luego te vas a dar a Customize Control, luego en el menú correspondiente vas a elegir, desplazamos de debajo, vas a elegir la opción de acceso guiado y listo. Va a aparecer en la barra de herramientas para que accedas de una manera más fácil y rápida. Digamos que deseas enviarle una fotografía a una persona pero no quieres que se den cuenta donde fue titana la fotografía. Simplemente esta opción es posible en tu iPhone. Simplemente vas a buscar la fotografía, le vas a dar al cuadrito de abajo azul con la flechita y luego en la parte superior izquierda hay un botón que dice Options. Le vas a dar y donde dice Include All Photo Date, simplemente le vas a dar a desactivar y listo. Cuando envíes la fotografía no va a aparecer ni donde fue tomada ni los metadatos del lugar. Y ahora basta, 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 basta de agitar el iPhone para borrar un texto. Actualmente borrar un texto en iPhone es muchísimo más sencillo que nunca. Simplemente con usar tres dedos, swipe a la izquierda y todo estará borrado sin mucho estrés. Si deseas otra vez revertir la operación con un swipe hacia la derecha, todo volverá a su normalidad. Para mí fue un honor tenerte hoy en mi canal. No olvides suscribirte, darle like si te gustó el video y claro, comentar. Por favor comenta porque necesito saber tu opinión al respecto. Así que hasta la próxima. No es la Barbie, tampoco la pantalas rosa. Eso es Miguel de su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Bendiciones. ¡Gracias!